Ma, 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 ahora la A, bien. Según el Currículum Nacional de Educación, en Chile los niños deben aprender a leer y a escribir en primero básico. ¿Te acuerdas de la U? Ya, tienes que hacer un circulito. Si en un año normal el 60% de los niños en Chile no aprende a leer ni a escribir correctamente, imagine lo que puede pasar ahora en este año con pandemia. A ver, Agustina, quiero que me cuentes algo. ¿Tú sabes? ¿Ya leer o escribir? Todavía no, pero estoy tratando de aprender. Te invito a una... ...vi... ...la fue con la i... ...vi... ...es... ...ta. Tenemos muchos niños leyendo silábicamente. Y en el segundo lo mismo. Ahí algunos vienen sin saber nada, ni las vocales. ¿La tu cola es? Te... ...vi... ...in... ...m... ...vi... ...to. ¿Fue difícil? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces se me olvidaba las letras. ¿Y la mamá te podía ayudar? Sí, pero que como se llama, hacía la comida y todo eso. Ya, entonces como que le faltaba tiempo a veces. Agustina, a sus cortos ocho años, se emociona, porque aún no sabe expresar bien con palabras lo que siente. Es la cuarta de cinco hermanos. Vive en La Pintana y comparte su casa con dos primos más. En total, en este hogar, hay siete niños estudiando en enseñanza básica. ¿Y acá están todos en clases ahora? Sí, en este momento ya están en clase en línea. Él es Arón, él va en sexto básico. El año pasado, él repitió de curso. Y acá está Camila, ella va en quinto, ella es mi sobrina. Montserrat, también va en quinto básico. Agustina va en segundo básico. Ella repitió porque realmente le costó mucho, mucho. Realmente es difícil cuando no está el profesor al lado explicándole al niño. Pero tú dices, repitió porque no aprendió a leer y a escribir. Claro, y con eso lleva consecuencias que las otras materias también no las entendía mucho. Agustina, el 2020, repitió de curso. Y este año llegó a un segundo básico tan o más desnivelado en lectura y escritura. Los niños que yo tengo ahora son de segundo básico, pero yo los tengo que tratar como alumnos de primero para que adquieran la lectura y la escritura. María Eugenia es la profesora de Agustina en el colegio Ema Díaz Sierra de la comuna de San Ramón. Un establecimiento que tiene un 90% de sus niños considerados vulnerables. Algo que para las estadísticas significa que casi el 100% de sus alumnos es un posible desertor del sistema escolar. Pobreza, mala o nula conexión a internet y poco incentivo en sus casas hace que estos preescolares partan con clara desventaja frente a otros niños del país. Los niños no saben tomar un lápiz. Todavía para ellos las letras, los números son algo demasiado abstracto. Además que los papás tienen que trabajar o a veces son cuidados por la abuelita que en muchos casos no saben leer, escribir. Entonces el colegio es lo único que tienen como de espacio donde el niño puede reforzar su educación. Pedro Pablo puso un palo para poder pisar el pasto. Pedro Pablo puso un palo para poder pisar el pasto. Muy bien. Nosotros lo que hicimos fue emparejar tutores y tutoras, y ahora me encanta decirlo, ¡en cualquier parte del mundo! Y que son de habla hispana y por lo tanto saben leer y escribir en español. Y son emparejados con un estudiante que lo delega al colegio, mediados por el profesor. Letra Libre nació el año 2020 como una necesidad de ayudar a los niños durante la pandemia. A través de videollamadas, un tutor con un alumno trabajan tres días a la semana durante una hora. La idea es que durante un semestre los cambios sean evidentes. Fue caótico al principio, porque él se aburre. Se aburre con las vocales otra vez, que mamá otra vez esta vocal, otra vez esta letra. Y eso fue como salvamento. Porque a pesar de que las clases seguían siendo monótonas, Facundo con ella avanzaba más. Soy un insecto. Tengo seis patas. Yo hago la miel. ¡Una abeja! ¡Una abeja! ¡Una abeja! ¡Súper bien! ¿Viste? La lectura y la escritura no es un contenido más en el colegio. Es como una habilidad que nos abre las puertas a todo el mundo. Entonces, a diferencia de los otros contenidos que se ven en el colegio, es una competencia básica que es necesario que adquiramos. ¿Y qué dice ahí? Es que estas palabras son en inglés. No, son en español. Léelas. ¿Qué dice ahí? Co-co-co-la-te. Co-cho-colate. Eso, bien. ¿Después? Me encanta el chocolate. Natanael es compañero de Agustina en el segundo básico de la Escuela Ema Díaz Sierra de San Ramón. Vive con su madre en La Pintana y desde su mirada de niño, cree que está en desventaja frente a sus otros compañeros, sin saber que más de la mitad de ellos vive lo mismo que él. ¿Y hay otros amigos o compañeros que les pasa lo mismo? No, todos saben leer, menos yo. Yo creo que todos nos dimos cuenta el año pasado en que el apoyo es fundamental de la familia, porque los niños van a avanzar, porque el ministerio va a ser, no sé, pues va a decir, bueno, estuvo conectado, estuvo presente, no aprendió, pero estuvo presente, lo dejamos pasar. Pero eso significa que el niño no sabe nada, definitivamente, o sabe muy poco. Agustina, ¿cómo estás en relación a tus otros compañeros? ¿Están todos como tú, recién aprendiendo a leer y escribir? No, algunos ya saben leer, y otros están tratando de aprender igual que yo. ¿Cómo te sientes con eso, Agustina? A veces me siento bien y otras veces me siento mal, porque a veces trato de leer y no puedo. En la cabeza de los niños, como no es solamente que no puedan juntar las letras, es como que les salieran jeroglíficos, como no tiene sentido lo que están viendo. La pasan mal, lo pasan muy, muy mal. ¿Y qué te dice la profesora? A veces me dice, ¿cómo se llama? Tenís que tratar de leer, y otras veces, no. Ya, mi pollo, que yo voy a aprender. Díganle a la tía, ¿por qué le da pena? Porque yo le trataba de leer y no puedo. ¿Y le cuesta? Sí, me cuesta mucho, no puedo. Pero haciéndolo más constante, todo más seguido, vamos a aprender poco. En la cabeza de los niños, es la frustración de no solo como, no soy capaz y veo que el resto está siendo capaz, o veo que mis papás esperan que sea capaz, sino que es algo que tengo demasiadas ganas de hacer, pero no tengo ninguna capacidad para lograrlo. Ya, ¿se quitó la pena? Sí. Sí, vamos a lo mejor. Nosotros, como aprendemos a leer en un área distinta del cerebro, que aprendemos a hablar. Entonces, por eso hablar es tan natural, porque es un área que las conexiones neuronales se van haciendo como de forma natural. En la parte de la escritura, las conexiones hay que forzarlas. Entonces, como si no está hecha la conexión que viene antes, es imposible que pueda hacerlo. Hola, papitos. Hoy día les voy a hacer este pequeño tutorial. Y una herramienta tan básica para aprender a leer y escribir en esta pandemia son los teléfonos y computadores. Cuesta creer que en el colegio de Agustina, aún hay casi 100 niños que no tienen equipos para conectarse a clases, entre ellos esta pequeña. Moisés, el inspector del colegio, cada cierto tiempo se las ingenia para conseguir nuevos equipos y entregarlos casa por casa. No sé exactamente cuántos celulares faltan en esta familia para que todos estén conectados. En este momento, la Agustina y el Vicente. Le voy a pasar dos teléfonos que son iPhone que me llegaron hace poquito. Les agradezco porque realmente es una ayuda. Que yo por todos lados he encargado celulares, he tratado de sacar en la casa comercial y no, que las lucas no están y ahora... No hay una excusa para no meterse a la clase. Ese es el punto. No hay una excusa. Es que una vez superada la conexión a Internet, fundaciones como Letra Libre pueden trabajar con los colegios y así, de manera gratuita, cualquier chileno le podría cambiar la vida a estos niños. Yo creo que cuando uno se da cuenta de las puertas que te abre la lectura y la escritura y se pone en esa posición de mirar un cartel y decir qué pasaría si yo realmente no pudiera leer esto, se da cuenta de lo importante y en verdad nosotros somos unos convencidos porque lo ha demostrado que todos pueden enseñar a leer y escribir y que mientras sea mayor de edad, no importa la edad y no importa el oficio, como todos entregando tiempo y a través del vínculo que forman con los niños y niñas son capaces de lograr esta labor. Si desea inscribirse como tutor voluntario, lo puede hacer a través de la página web www.letralibre.cl Ahora, si desea donar celulares o computadores en buen estado, en el Instagram, arroba, escuela, en Madía Sierra, están recibiendo sus donaciones. Una realidad que afecta a más de la mitad de los niños que hoy cursa segundo básico en Chile y donde se requiere el mayor de los esfuerzos para que estas generaciones descubran que a través de la lectura y la escritura ellos pueden cambiar su futuro.